Nosotros en nuestra comunidad y con Fundación Empresas Polar hacemos un trabajo extraordinario con la parte de educación cultural y deportiva. Aparte de los talleres de fortalecimiento y esos conversatorios, hemos tenido una gran experiencia y la hemos puesto en práctica, no solamente en la comunidad donde vivo, que es la comunidad de los frailes, sino en las 12 comunidades que hacemos vida, como son los 12 consejos comunales que hay en nuestra zona. Esos aprendizajes, esos conversatorios que nos ayudan a fortalecernos a nosotros como líder. La Fundación ha sido un aporte como para sacarnos ese brillo que nos hacía falta. Me siento como cuando le pones levadura a una masa, me voy creciendo, pero esa fortaleza me la da mi comunidad, Dios, mi familia y todo el colectivo. Somos un equipo, una familia y sí se puede.